En Zacateco, Tlaxcala, los habitantes denuncian la presencia de extranjeros que están usurpando funciones de la policía municipal. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Están golpeando a la gente! ¡Están golpeando a la gente! ¡Están golpeando a la gente! ¡Cuidado, cuidado! ¡Están golpeando a la gente que se viene a manifestar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Estos hombres que golpean a habitantes de Zacatelco, Tlaxcala, no son mexicanos, sino colombianos trabajando como policías municipales, a veces uniformados y a veces vestidos de civil. Pero hasta el martes pasado, cuando se desató este enfrentamiento, los pobladores exigieron su expulsión porque también los acusan de tener nexos con criminales que operan en la zona. ¡Alsa la cara! ¡Alsa la cara! ¡Arrata! ¡Arrata de p***! Tras el enfrentamiento, el gobierno local le quitó el mando de la policía al alcalde y suspendió a todos los elementos para investigar su nacionalidad y estatus. Tiene que revisar el estatus de cada uno de ellos. Si algún compañero dentro de la solicitud del estatus y el resultado, obviamente, no tuviera aprobado las evaluaciones de control de confianza, obviamente, ya tendría que ser un procedimiento administrativo por parte del municipio, ¿no? Creo que sería el consejo de honor al justicio policial. La policía estatal asumió temporalmente la seguridad pública de Zacatelco debido a que las leyes mexicanas prohíben el ingreso de extranjeros a cualquier corporación policial o militar. Cuestionado sobre el origen de sus agentes, el alcalde negó que haya colombianos. El acuerdo, pues, es totalmente falso, ¿no? Es totalmente falso, ¿no? Pero, pues, eso, pues, por eso precisamente comentábamos que nos da muchísimo gusto que esté el delegado, este, portillo y seguridad pública del estado para que todos esos fines indirectos terminen, ¿no? Sin embargo, el regidor, Ricardo Román, afirmó que efectivamente los colombianos existen y usurpan funciones públicas. Por ejemplo, los ves de civiles, hay un conflicto y tres, cuatro minutos ya salen con el uniforme. Ellos son los que hacen el tema de usurpación de funciones en la policía municipal. O sea, la policía municipal están coludidos con ellos, con el alcalde municipal, y en donde, pues, por supuesto que traen los uniformes puestos, ¿no? Escuchaba la presencia de colombianos aquí en el municipio de Zacatelco, ¿no? Es un tema en donde por eso mismo pedimos la intervención del gobierno del estado para que se hiciera esa investigación y, por supuesto, que estuviera presente el Instituto Nacional de Migración pues para hacer lo respectivo y lo correspondiente. ¡Fuera! 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 Desde Taxcala, para Milenio Noticias, Ana Laura Vázquez. ¡Fuera!